La narrativa es una herramienta poderosísima. Puedes sentir emociones que están pasando en una historia que puedes estar leyendo, o en una película, o en una serie. En los juegos de rol, además puedes experimentar los sentimientos, puedes experimentar lo que está sucediendo en ese momento con el personaje que estás roleando. Y es importante tener en cuenta los límites respecto a esto, porque puede ser algo muy positivo, pero también puede ser una experiencia un poco negativa. La Casa del Rol te abre las puertas a un espacio distinto. Solo pasa, acomódate, prepárate un café o un té, y disfruta de una nueva Charla con el Máster. Hola de nuevo, yo soy Camilo el Máster, el creador de La Casa del Rol y la comunidad Rol en Casa. Este podcast es Charla con el Máster, un espacio para que hablemos de narrativa en los juegos de rol. Es una guía que puede servir para narradores y jugadores, para personas completamente novatas o experimentadas, e incluso para las personas que les gusta la escritura creativa. Este capítulo vamos a usarlo para hablar de la conexión emocional en los juegos de rol principalmente. Es ese momento cuando estás tan inmerso en una partida de rol que das espacio a tus propias emociones para que sean ellas las que reaccionan a las situaciones que se te presentan. Es ese momento donde se empieza a desdibujar un poco la línea entre tu personaje y la carga que tú puedes traer. Y es que es muy natural que sientas que lo que le pasa a tu personaje te afecta a ti y te afecta lo que pasa en la campaña, como también lo que ha pasado en tu vida normal afecta lo que pueda pasar con tu personaje y lo que suceda con sus compañeros en la historia que estás jugando. Hay un tema que me gusta mucho sobre la conexión emocional y es que te puede permitir tener recuerdos mucho más vividos sobre la campaña, sobre la historia. Le pueden dar un mayor significado y una mayor trascendencia para tu vida. Esto además puede afectar también al narrador y no solo al jugador. Es un tema que nos afecta directamente a todos cuando sucede. Porque cuando estamos jugando rol tenemos emociones muy fuertes que van a pasar en la mesa. Bien sea la euforia de una batalla bien lograda, bien sea el momento triste de la pérdida de algún personaje, o bien sea simplemente el fracaso. Pero cada una de las cosas que suceden en una historia de rol exacerba las emociones. Hay algo que me gusta pensar también sobre esto cuando hablamos de la conexión y es el cuidado que tenemos sobre nosotros y los límites. Y es algo que nos puede servir también en la vida cotidiana porque son límites necesarios para que no nos afecte más de la cuenta. Los escenarios son completamente narrativos, imaginativos y no queremos que esto se convierta en una experiencia negativa de ninguna forma. Por eso es muy importante que seas completamente asertiva en la comunicación. Que te tomes las pausas necesarias para quitar esa intensidad de ciertos momentos, para poder charlar con las otras personas de la mesa. No con los personajes, que es lo que pasa regularmente en una historia, sino con los jugadores. Poder tener un punto donde tracemos esa línea de lo que es real y lo que estamos viviendo en la ficción. Este tipo de cosas nos dan herramientas para la seguridad, para poder manejar la conexión realmente y tener control sobre ella. Si bien es claro que algunas personas son mucho más emocionales que otras y pueden sentir de una forma distinta lo que pueda pasar en la historia. Uno de los temas que más me gusta sobre la conexión emocional es que también puedes explorar temáticas de identidad. Muchas personas pueden utilizar el rol como tal para poder indagar y ahondar sobre el tema de identidad. Hay juegos incluso que tienen una agenda particular para esto. También hay una cuestión sobre la pertenencia. Sé que muchas personas pueden sentirse a veces que no pertenecen a un lugar. Particularmente he conocido personas en la comunidad de Rola en Casa que han encontrado por fin un lugar donde pueden hablar con otras personas de gustos similares, pero durante un tiempo largo se habían sentido como parias en su propia tierra, que no habían encontrado un sitio donde pudieran tener un asidero real y acá pueden realmente expresarse. Otro tema que se puede explorar dentro de esta conexión es el autodescubrimiento. Empezamos a conocernos nosotros a partir de un personaje que estamos emulando y esto es fantástico porque puedes darte cuenta que de repente tienes mejores ideas de las que te das crédito o te arriesgas un poco más de lo que pensabas. Incluso en algunos momentos tomamos liderazgo. Hay unos casos maravillosos que he tenido dentro de las partidas que he narrado. Recuerdo mucho de una chica que al comienzo me decía espero me puedas tener paciencia porque soy muy tímida y le tengo pánico hablar en público. Y al comienzo de las primeras dos o tres sesiones realmente respondía cuando le preguntaba pero hablaba muy poco. Sin embargo, paulatinamente fue tomando un liderazgo y fue tomando el norte del grupo y en algún momento todos le preguntaban a ella hacia dónde ir y ella no se había dado cuenta realmente que ya era la líder del grupo. Pasó como un tiempo largo, tal vez unos seis, ocho meses y un día le dije, no había querido como romper un poco esa ilusión y cuando hablamos le dio mucha risa y me dijo mira que en la vida, en general, he tomado un poco más de decisiones me siento más cómoda hablando con la gente y no me había fijado que fue desde que comenzamos esta historia. Entonces es un tema también donde uno empieza a explorar cosas personales. Eso sí, es necesario que se charle con la mesa con los otros jugadores, con el narrador o también puedes como narrador explorar estos temas y no está mal hacerle una invitación a los jugadores para que pueda pasar. Muchas veces ese viaje de tu personaje puede resonar con tu vida personal. Lo que está pasando resulta que hubo una traición perdió un dinero perdió el foco de lo que tenía que lograr se demoró más tiempo en cumplir la misión y no le pagaron lo que debía y esto puede resonar con lo que pasa en tu vida cotidiana y no está mal es un espacio seguro es un espacio narrativo donde las consecuencias también son narrativas son ficcionales que es lo peor que puede pasar claro, en una historia puede llegar a morir un personaje pero aún así sigues sentado allí sigues hablando con tus amigos, amigas así que las consecuencias realmente están en un espacio seguro por eso es importante la charla es importante también escucharte es importante saber cómo tomar las decisiones y tomar nota atenta de lo que puede pasar si hay cosas que te afectan más de la cuenta si hay temas que no sabías pero que ahora sientes más seguridad al tocarlos y acá hay un disclaimer muy importante los juegos de rol no son un reemplazo a la terapia así algunas personas digan que esa es su terapia hay herramientas que se utilizan como psicoterapia hay una cuestión llamada psicodrama que puede funcionar dentro de algunos juegos de rol pero siempre van a requerir la presencia de una persona profesional en el tema hay muchos estudios de hecho sobre las cualidades terapéuticas que pueden tomarse los juegos de rol pero de nuevo debe haber un enfoque clarísimo detrás de y desde un profesional así que no vayas a malentender esto en ese aspecto solo estoy diciendo que desde la narrativa así se pueden explorar ciertas temáticas en algunas mesas cuando hay muchísima confianza esta conexión emocional también te puede permitir explorar temas un poco más fuertes solo por el hecho de quererlos experimentar por ejemplo una pérdida un sacrificio un sacrificio personal digamos cuando un personaje dice que va a dar su vida por el resto del grupo o incluso el duelo en algún momento recuerdo una persona que estaba pasando por un tema personal un poco fuerte y en la historia se fue llevando hacia una pérdida de su personaje también un poco fuerte y recuerdo que él me pidió aparte que si podíamos tocar en un capítulo de la historia esa parte del duelo porque quería sacar ese drama sacar de pronto un monólogo que tuviera que ver con lo que le pasaba a él en la vida real pero que lo pudiera expresar y experimentar a partir de su personaje y por eso es importante de nuevo la comunicación y es que a veces llegan momentos muy dramáticos en los que podemos saber cómo nos comportamos qué decisiones podemos tomar ante la tragedia o ante la victoria y esos momentos se pueden convertir en lo más memorable de cualquier partida a los narradores les digo esto y es que es importante que entiendan y que tengan empatía en estas situaciones que sean asertivos para dirigirse y a los jugadores también que tengan confianza para hablarlo que la construyan sé que no es fácil pero estas situaciones dramáticas y tensionantes nos pueden dejar vulnerables y podemos ser vulnerables encima de nuestro personaje como jugadores podemos salir allí la comunicación de nuevo digo es la respuesta porque vean me pasó en una partida que era la primera vez que jugaba con esta chica en la mesa y ella dijo antes de comenzar es posible que yo llore me suele pasar esto me conecto mucho con las historias pero no te preocupes es natural pero cualquier cosa igual te voy a decir y efectivamente en una parte de la historia ella comenzó a llorar y estuvo muy bien porque ya tenía yo esa conversación previa ya sabía para donde iba y pude mediar un poco el tema también para que no fuera completamente saturado para ella así que es necesario poder charlarlo abiertamente y finalmente recuerda que hay herramientas que te van a permitir esta conexión si tú quieres una inmersión mucho más clara en la partida la atmósfera la música la ambientación en general te pueden servir pero sobre todo tener en cuenta desde antes qué es lo que quieres cuál es tu objetivo para poder llegar a esto aquí termina una nueva charla con el máster recuerda que es una conversación así que te espero en las redes de rol en casa para que me cuentes cuáles fueron esos momentos memorables en los que te conectaste en extremo con ese personaje y cuál era ese personaje no olvides escuchar los otros capítulos seguro te van a interesar y te veo en un próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!